Bueno, hace ya un tiempo me di cuenta que el café me encanta, me encanta el café, pero por alguna razón el café a mi cuerpo no le gusta, entonces me salen manchas en las manos, me sube la glucosa, cuando me la mido con el glucómetro, pues el café me gusta pero a mi cuerpo no le gusta, entonces pues decidí cambiar al té, al té verde, el té verde ya le he tomado el gusto, aquí estoy en un Starbucks, le estoy haciendo la publicidad gratis, porque Starbucks tiene un buen té verde, el té verde tiene la propiedad de que aumenta el metabolismo, es antioxidante, es hasta anti cáncer y ayuda a la gente a adelgazar, así que si alguno de ustedes nota que tiene problemas con el café, que le da cosas raras, que le sube la glucosa, lo que sea, hay una buena opción que es el té verde, nos vemos.